Partió de la idea de que eran los 30 años y que se cumplían poquitos años, no eran 10 años, eran 30 años de recorrido, empezamos recolectando fotografías y organizando, que somos unas cuantas, somos 16 en total, y un poquito cada uno y fuimos conformando, surgió la idea de invitar a la orquesta, de cortar la calle, de hacer unos cuantos detalles, que juntas entre todas logramos esta hermosa fiesta que ustedes pudieron apreciar. Para el programa de experiencias oportunas hay una psicomotricista y una educadora que está acá presente, que es Cristina, y la acompaña en todos los talleres, y sí, se distribuyen por meses y se da la estimulación oportuna, que lo han escuchado mencionar, que es justamente para estimular e ir acompañando el desarrollo de ese niño con un referente, que puede ser cualquier referente familiar, que lo acompañe en los talleres. Cuando cumplen los 24 meses pasan a la sala de nivel 2 y continúan hasta nivel 3, cuando cumplen los 4 ya salen a primaria, que es obligatorio hacerlo en primaria.